¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si están aquí es porque quieren saber cómo es la vida en un universitario en línea. Sí, la universidad en línea. En este caso les traigo, yo soy alumno aquí de la UADM, o Universidad Abierta y a Distancia de México. Es totalmente gratis, solo tienen que seguir el proceso de convocatoria, enviar sus papeles y ya, son alumnos. Ahora, se están preguntando, ¿cómo es la universidad en línea? Pues obvio, necesitan un espacio tranquilo, sin ruido, para poder estudiar. ¿Por qué? Porque aunque es en línea, tienen que dedicarle mínimo unas dos horas por materia. O bueno, si quieren una hora por materia, depende ya de su nivel, ¿no? Pero, digamos, yo me podría hacer como dos horas por materia. Ahora, ¿cómo vamos a ingresar al campus? Pues bueno, vamos. Aquí, en la página de la UADM, UADMexico.mx, vemos esta parte. Hay una donde dice, mi UADM, y vamos a ingresar el aula. Entonces, al darle clic en ingresar al aula, se va a abrir una nueva ventana, en la cual, ahí les tengo censurado mi número de cuenta, pero, vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Y ya podemos entrar a nuestra aula, que es el espacio donde vamos a ver todas nuestras materias. De hecho, aquí, déjenme pongo por acá abajo. Aquí, arribita de mí, están viendo las materias. Llevo yo, actualmente, tres materias. Que es, Contexto Socioeconómico de México, Estadística Básica y Fundamentos de Programación. Aquí vemos esta parte, aquí, de este lado, el que dice, correo institucional, que este es súper padre, porque este correo institucional te da Office. Así es, chicos, les dan el Office completamente gratis. Nada más tienen que bajarlo, instalar y, por fin, quitar ese molesto recuadro que sale de este software, es pirata. Con este, ya no es pirata su software. Este les da una licencia por cinco años. Es una licencia de cinco años, en la cual puedo usar toda la suite de Microsoft Office 365. A lo mejor les hago un video más adelante. Les explico rápidamente, aquí, de este lado, están viendo calendario de licenciaturas y técnico superior universitario. Después viene derecho y contabilidad. Hay otro calendario de posgrado. Ahí está el código de ética. Y más información. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar nuestras clases? Para esto, vamos a darle clic a una materia. Contexto socioeconómico de México. Y se va a abrir otra sección, en la cual va a estar dividida por unidades. Y el contenido se va a mostrar en lo principal. Es más, déjenme volteo, si no, no me... Como que no me explico, ¿no? Entonces, aquí, de este lado. Ahora sí, de este lado. Vamos a ver, ahí dice ya la bienvenida. Aquí nos viene el temario. Conforme vayamos avanzando, va a ir a este... Se van a ir marcando. Si se dan cuenta, este está en azul. Aquí está en azulito. Pero más adelante, esto puede cambiar. Ahorita el sistema está lento. Porque como es el primer día y todos quieren entrar. Está muy lento. Pero conforme va pasando el tiempo, va haciéndose más dinámico. Ahora, aquí, en esta parte de arriba, pueden checar, dice participantes. Los participantes son los alumnos que están, los alumnos, o sea, sus compañeros de clase. Sus calificaciones. La planeación didáctica, esta planeación didáctica es una... ¿Cómo les explicaré? Es una forma muy fácil de ver todo lo que van a ver en la unidad. Ya les vienen desglosados, vamos a ver estos temas, va a haber un examen, va a haber una... O van a hacer una presentación. Ahí les van a explicar. La unidad 0 viene la introducción. Aquí viene la introducción, que es lo que veíamos ahorita al principio. Ya en la unidad 1, ya viene lo que hay que hacer. Aquí, en la parte de abajo, bueno, aquí nos están viendo de este lado. Dice presentación, evaluación diagnóstica, cuestionario y evidencia de aprendizaje. Esas son las actividades que hay que realizar para un día. Estaba yo leyendo, por ejemplo, para la parte de estadística básica. Es un trabajo prácticamente 90 horas que se va a desarrollar dentro de este semestre. Este semestre está dividido en 3 unidades. O sea, está dividido prácticamente 2 meses. Un poquito menos de 2 meses por cada unidad. Por ejemplo, aquí en la presentación, es básico, ¿no? Tienen que escribir en un foro, se tienen que presentar, decir su edad, si trabajan, estudian. Este, y aquí podemos ver del lado derecho, bueno, si de la derecha es su pantalla. Por ejemplo, haya 19 alumnos que respondieron. Ahí se ve el número 19. ¿De cuántos? Para esto hay que darle aquí en participantes. Y en la lista de participantes sale el total. Hay un total de 103 estudiantes. Si se dan cuenta, esta modalidad de educación a distancia, un profesor va a atender a 103 estudiantes. No es como en la preparatoria que eran 40, 50, no. Aquí son 103 estudiantes. La única ventaja, bueno, más bien la ventaja principal de este es de que como las actividades son prácticamente autocalificables y hay otra que se es por rúbrica, es mucho más fácil evaluarlos. Entonces, saben que es una rúbrica, ¿no? Que es así de, es un listado donde van viendo, si le puso nombre, si le puso las imágenes, si le puso el texto, si le puso Iván Palomando, y al final suman y listo. Esa es la calificación. Por ejemplo, lo que siempre, lo básico, básico que tienen que hacer ustedes, si se dan cuenta en la parte de arriba a la derecha, ya tengo yo ya una imagen de perfil. Esto es importante que lo hagan, ¿para qué? Para que el profesor se dé cuenta de quién es, no simplemente un dibujito, ¿no? Para esto es muy fácil cambiar el perfil. Nos vamos a perfil. En perfil vienen ahí todos sus datos. Y viene editar perfil. En editar perfil, ahí vamos a, van a ver los datos. Bueno, en una descripción aquí voy a poner, Soy profesor y estudiante. También soy creador de contenido. Ya no sé tan rápido cómo hacer el teclado, pero bueno. Aquí viene imagen de usuario. Aquí es importante que ustedes cambien su imagen de usuario, ¿no? Y pues, le dan en actualizar información del perfil. Y bueno, ya. Después de sus problemas técnicos, ya. Bueno, actualicen su foto de perfil. Y bueno, vamos a seguir aquí en la... Con nuestras clases, ¿no? Vamos a ver cómo... Cómo... Vamos a realizar, ¿qué vamos a realizar el día de hoy? Vamos a realizar... La evaluación diagnóstica del contexto socioeconómico. De hecho, se tarda como 40 minutos. Así que, pues, no... No vamos a... ¿Cómo se llama? Mira, dice, tengo intentos ilimitados. Ok. Son, como pueden ver, son 20 preguntas. No se las voy a dejar, pero son bastantes. Y... ¿qué más? Bueno, voy a hacer esto y... Nos vemos, a ver, en la siguiente corte. Ah, y por cierto, sí. Estos son así... Pues, automáticamente se van a calificar. Como saben, son de opción múltiple. Pues, obvio, tienen unas opciones verdaderas y otras falsas. Entonces, pues, vas llenándolas. Y al final las vas a calificar. Y automáticamente te sale la calificación. Y se guarda en tu libro de calificaciones. Entonces, como pueden ver... Aquí ya acabo de terminar el examen. Y ya me dice cuánto tiempo me tardé. Ahí dice que me tardé 33 minutos. Y saqué una calificación de 85 sobre 100. Así que estuvo muy bien para hacer este intento. Y, como pueden ver, así son los exámenes en línea en la Universidad a distancia de México. Y luego vienen actividades que son... Hay que enviar las actividades para que el profesor las evalúe. Y, por ejemplo, pues, vamos a ver qué más viene. Viene cuestionario. Aquí ya viene un cuestionario que se parece a la evaluación que acabo de hacer. Pero este cuestionario ya es con respecto al tema de la unidad. Que hay que investigarlo. Y, pues, esto sí es mejor investigar. Porque esto sí ya se califica. El anterior no, porque era nada más de evaluación. Y, pues, bueno, vamos a checar esto rápidamente el calendario. En el cual podemos ver... Que aquí se supone que están los eventos. Pero creo que todavía no hay eventos. A lo mejor hay que hacerlos nosotros. No sé, a eso habría que averiguarlo. Pero eso a lo mejor es para otro video. Y, pues, así son todas las materias. Por eso hay que definir un pedazo de horario para cada quien. Para cada quien, para cada materia. Y, más que nada, organización. Porque esto de estudiar en línea es tener organización. Pueden tener, por ejemplo, su calendario aquí. Su calendario en la computadora. O su calendario en un cuaderno. O lo imprimen y lo ponen al lado. Para que sepan. Tengan siempre muy, muy presentes las fechas. Porque aquí las fechas son sumamente importantes. Si envías un trabajo después de la fecha. Se te califica con menor calificación. Y, pues, no es lo recomendable. Así que, chicos, ya saben. Sigan estudiando en la universidad en línea. Y, sin más. Por el momento, les dejo. Este fue mi primer día en la universidad abierta y a distancia de México. No se les olvide darle a suscribir. Darle manita arriba. Like o dislike. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.